Pide que tú seas un perdedor, ella no quiere mirar, espalde ya, para llegar a su sueño de amor. Su mundo es oculto, falso e inseguro, ella no tiene ninguna explicación. De gol que te fuiste, me diste la espalda, y ella siente que no tiene a nadie. Y llora, se encierra, llorando su pena, y ella no quiere salir a la calle. ¡Gracias por ver el video! Polia Entertainment presenta, la celebración más importante de la independencia de Colombia en todo Quebec. Directamente desde la capital vallenata, Giancarlo Centeno, y toda su agrupación en vivo. Este viernes 2 de agosto, no te lo puedes perder, Canadá se viste de amarillo, azul y rojo con Giancarlo Centeno, el artista más internacional de la música vallenata. Y una artista invitada de lujo, Hanna. Viernes 2 de agosto, en el Saint-Horizon, invita la Maison Ladino-Culturelle. Para mayor información y compra de etiquetes, comunícate ya con Boy Entertainment, al 418-554-3602, antes de que se agoten. Radio Esports, toda la información deportiva en un solo lugar. Noticias, opinión, datos de todos los deportes. 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 Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Sports, una emisión más de nuestro programa hoy ocho de julio del año dos mil diecinueve. Muchas gracias a toda la gente que está conectada desde Colombia, desde México, también nos escriben, gran parte de la gente también está conectada desde Laval, Montreal, y toda la zona de la gran isla de Montreal. Muchas, pero muchas gracias a todos los oyentes que siempre están conectados a través de Big One Radio para su programa, su magazine deportivo con todo el resumen y lo que vendrá en todos los hechos del deporte, de verdad. Gracias, gracias, y mil gracias. Estamos conectados también a través de Facebook Live, ya la aplicación a través de la página Big One Radio, ya aparece en la transmisión en vivo del programa para que ustedes estén atentos de toda la información deportiva que tenemos para todos ustedes. Hoy con los fabulosos Skylax, una agrupación argentina que también marcó un hito del rock en español en nuestro continente. Bueno, seguimos ahí entonces con fabulosos Skylax, nuestro invitado musical hoy aquí en Radio Esports. Mucha información para todos ustedes el día de hoy, hay el resumen del fútbol que ya terminó sus torneos, tanto la Copa de Oro como la Copa América, asimismo como el Mundial Femenino que dejó a los Estados Unidos como campeón. También vamos a hablar de la Fórmula Uno que se acerca a un nuevo gran premio este fin de semana, vamos a hablar de tenis, vamos a hablar también de las declaraciones polémicas de Lionel Messi, mercado de pases de la NBA, mercado de pases de el tema del fútbol internacional, también vamos a hablar del tema de la MLB, en la liga, la Major League Baseball, también vamos a hablar del Tour de Francia que se está corriendo en este momento, las dos primeras etapas, recuerden ustedes se corrieron en Bélgica, y estas dos etapas, esta etapa del día de hoy, de hoy lunes, se corrió en territorio francés. También vamos a hablar del Giro Italia Femenino, la actividad de los equipos montrealeses aquí, tanto del fútbol americano como el fútbol soccer, y bueno, mucha información más para todos ustedes en esta emisión de Radio Esports. Bueno, comenzamos hablando del Tour de Francia, ya que se han corrido las tres primeras etapas de esta edición 106 de una de las grandes vueltas en el ciclismo mundial de este año 2019. La primera etapa, corrida en Bruselas, en Bélgica, como les mencioné al principio, estas dos etapas se corrieron en territorio belga, la ganó Mike Theunissen, holandés, él obviamente, por ser el líder, se portó el mailot amarillo como líder de esta carrera. En la segunda etapa, crono por equipos, también una demostración muy importante del equipo Loto, el Loto Soudal, que le, Loto Jumbo, perdón, que le dio la victoria nuevamente a su equipo, el team Jumbo Visma Loto, y obviamente la portabilidad del por segundo día de Mike Theunissen como líder de la competencia. Y hoy se corrió la tercera etapa entre Vincet e Pernay, en territorio ya francés, etapa un poco dada la tranquilidad, pero con algunas algunas escapatorias dentro del dentro del dentro del lote. Tanto así que terminó ganando Julián Alaphilippe, el francés, recuerden los colombianos que están escuchando el programa, que él fue uno de los grandes protagonistas del Tour Colombia 2.1, que portó la camiseta de líder en ese evento en territorio colombiano. Alaphilippe ganó con un tiempo de cuatro horas cuarenta minutos veintinueve segundos, y obviamente todos los sprinters que esperaban de pronto atacar al final, no esperaron el el ataque sorpresivo a Alaphilippe sobre los primeros, sobre los últimos puertos de montaña de la etapa, y aún así llegaron a veintiséis segundos del ganador de la etapa. Estos son Michael Matthews, Peter Sagan, por decir otros más favoritos en cuanto al tema de los sprinter, también hablamos de Mateo Trentin, Thibaut Pino también llegó ahí, y Egan Bernal, ojo con el colombiano, que en este momento es uno de los mejores clasificados en la general. Con este resultado, da un poco, empieza a dar la vuelta. Esto lo hablábamos hace unos días, que las primeras etapas iban a definir un poco, que ayer en la crono por equipos iba a aparecer un poco el tema de empezar a abrir ventaja de ciertos equipos para mirar candidatos. Yo dije, tranquilos, que nada más vamos dos etapas. El tema cuando empiece en la alta montaña, exactamente les voy a decir en qué etapa, que es la etapa seis, la etapa del próximo jueves, es una de las etapas donde ya se empieza a vislumbrar un poco el tema de la general, sobre todo, ya en el tema de los sprinters Sagan toma ventaja, ya se toma el liderato de la camisa verde, pero en la montaña y en los jóvenes empiezas a disputar por quién va a tener el liderato de las respectivas camisetas. En la general, el maillot de amarillo, luego de noventa y seis etapas, y si no estoy mal nueve años, un francés vuelve a aportar el maillot de líder general del Tour de Francia. En esta oportunidad, Julian Alaphilippe, un tiempo de nueve horas, treinta y dos minutos, diecinueve segundos. Segundo está el belga Wood Van Aert, del Jumbo, teniendo en cuenta la muy buena crono por equipos. A veinte segundos, Steven Kruswig, el holandés, veinticinco, y luego viene George Bennett y Michael Matthews, los dos australianos, uno a veinticinco segundos, y el otro a cuarenta. Ojo con este nombre que ya empieza un poquito a a meterse en el tema de la general. Egan Arley Bernal Gómez, colombiano, el del Timineos, está a cuarenta segundos, Geraint Thomas está a cuarenta y cinco segundos, el actual campeón del Tour de Francia, el campeón de la montaña del año inmediatamente anterior, Enric Mas, está a cuarenta y seis segundos, y el otro, el canadiense Michael Woods, vea, está muy bien metido, muy bien puesto en la clasificación general, está a once, está a cincuenta y dos segundos, cincuenta y uno, perdón, cincuenta y uno a la Philippe, es un corredor que había ganado en una etapa del Tour de Francia hace dos años, si no estoy mal, o fue en el Giro Italia, no recuerdo muy bien, y luego aparece Rigoberto Urán en la posición trece a cincuenta y tres segundos, ya luego aparece Sagan en la posición dieciocho, y vamos a ver dónde está Nairo Quintana, está en la posición cuarenta y uno, a un minuto veintinueve, no hay que alarmarse, la gente que le gusta el ciclismo, que sobre todo sigue a los ciclistas nacionales, no hay que alarmarse por el tema de que Nairo ya tenga un minuto treinta en contra del líder, que es a la Philippe, a la Philippe es un corredor que puede, es bueno para atacar temprano, para dar la sorpresa y de pronto ganar etapas, pero yo no lo veo como manteniendo ese liderato durante toda la carrera, entonces puede haber un golpe de sorpresa ahí con el tema de Nairo Quintana, y obviamente los corredores que están llamados a atacar en la montaña, como lo es Vichenso Nibale, por ejemplo, entre otros corredores, el mismo Geraint Thomas, Egan Bernal, para hablar de otros ciclistas que están ahí peleando la general, y obviamente los compañeros de Nairo, tanto Alejandro Valverde como Miquel Landa, son bien importantes para el tema de Nairo Quintana y su trasegar en el Tour de Francia, así que no hay que alarmarse, hasta ahora empezó etapas de esta semana importantes, la que les repito, del próximo jueves, entre Moulouse y la planche de Belfil, es la etapa 6 de este Tour de Francia, para que todos estén muy atentos, vamos a hablar el próximo lunes del resumen semanal, este corte está bien, bien, bien interesante, son 160.5 kilómetros, la etapa 6 que se va a desarrollar el próximo jueves, viene con un puerto, dos puertos de primera categoría, dos de, perdón, voy a corregir, tres de primera categoría, dos de segunda, dos de tercera, y un premio para el sprinter, hasta ahora empezando sobre el kilómetro 25 para que Sagan siga aumentando los puntos, así que esa es la etapa más importante, y ahí es donde empezamos a ver, o empezaremos a ver, que cuáles son los rivales a vencer en este Tour, si Egan está fuerte, el tema de tener al campeón vigente como Geraint Thomas en el equipo, no sé si lo vaya a perjudicar en su intención de pelear el Tour, lo que sabemos con los tres líderes del Movistar, que es un tema bien complejo para Nairo Quintana, y pues ahí es donde no sabemos el técnico de Eusebio Unzué, que quiere realmente con el Movistar teniendo a todos los capos, y puede aparecer una carta sorpresa como el costarricense André Yamador, que está en el equipo Movistar, entonces empieza a manejar el tema, hay que ver cómo está Rigoberto Urán también, en el tema de el Education First, entonces son varios detalles que tenemos que ver, y sobre todo en esta etapa del jueves, siempre cuando no pase alguna caída o algo extra, extra, extra deportivo, sobre todo en la carrera, pues van a llegar todos a esta etapa del próximo jueves vivitos, y para pelear en la alta montaña, en esta primera gran etapa que vamos a tener del Tour de Francia. Vamos a revisar también el tema de los diferentes clasificados por puntos, como les mencionaba, Sagan va con 76 puntos, ya va tranquilo en la, en el liderato de este, de este Tour de Francia, muy raro que el señor Elia Viviani, que estuvo peleando en el pasado, en el pasado Giro Italia también, no esté peleando los sprinters, igual faltan muchas etapas, estamos hablando hasta ahora de tres etapas, y pues faltará más tiempo. En la de jóvenes, va, el que está segundo en la general, Woodband Aert, va liderando esta camiseta de los jóvenes, tiene el Milo blanco, y Egan Bernal está muy cerca, está nada más a 20 segundos, Enric Mas, el ganador de la montaña el año pasado, tiene, está a 26 segundos, y pues yo, a priori, yo creo que esos son los tres que van a pelear, hay que estar muy atentos de Gianni Moscona, que él va como gregario de, de Geraint Thomas, y posiblemente Egan Bernal, si Egan, pues demuestra temas en la montaña, en la camiseta de la montaña, precisamente, Tim Wellens, del Loto Soudal, va con líder con siete puntos, y ya está la Philippe con un punto, Nairo Quintana ya sumó un punto en este ítem de la camiseta por puntos, de puntos, la de Pepas, rojas con blanco, y bueno, ahí lo que se va, pues la montaña va a tener un poco de sumatoria, sobre todo en la etapa del próximo jueves, claro está, y por equipos, el mejor equipo en este momento, es el Team Jumbo Visma, con un tiempo total de sus corredores, de 29 horas, 7 minutos, 4 segundos, le sigue el Team Sunweb, el alemán, luego la Education First, y el Team Ineos, que está a 2 minutos 04, esta clasificación al final de todo el tour, también la premian, ¿no? Premian cinco categorías, clasificación general, clasificación por puntos, clasificación de jóvenes, clasificación de montaña, que es la camisa de Pepas, blancas con, Pepas, perdón, rojas con blanco, y la clasificación por equipos, así que, Movistar sí está lejísimo, luego de su terrible contrarreloj, que fue muy criticada, todos dijeron que fue una buena crono, pero terminaron en los últimos lugares de, de la clasificación, así que hay que mirar qué sucede con, este equipo de, con el equipo Movistar, y obviamente lo que está sucediendo como tal, hay tanto. Vamos a la pausa, y ya venimos con más música, venimos con más información, ya hablamos del ciclismo, vamos a hablar también de otros deportes aquí en V1 Radio. Gracias. 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 Nosotros en Radio Sports. Muchas gracias a toda la gente que está conectado. Voy a saludarlos. Diana Montaña desde Colombia. Salud especial. Nuestra amiga Rosana Márquez desde Laval. Salud especial a nuestra querida Rosana. Leandro Gutiérrez desde Bélgica. Salud especial para él. Sergio Alejandro Arevalo. Mi señor padre. Siempre conectado a los programas deportivos que yo he hecho. Alberto Mora. Papá. Muchas gracias. Yard Gómez. Sandra Paola. Sandra Paola de Ángel Guzmán. Nuestro amigo aquí. Rosco escribió. Ganó Brasil. Sí. Ya vamos a hablar de Brasil campeón con polémicas. Porque todo el mundo habló de una Copa América montada para que Brasil ganara. Humberto Suárez desde Bogotá. Nelson La Verde también. Colombia. Colombia. Y mi señora madre también. Buenas tardes desde Colombia. Muchas gracias a toda la gente que está conectada. Esmaragdo Díaz. También desde Colombia. Conectado con nosotros. Así que. Gracias. Mil y mil gracias a toda la gente que está conectada con nosotros. Aquí en Radio Sports. Vamos a hablar de la invitada musical rápidamente. Y esta canción que se llama Carmela. De los fabulosos Kylaks. Banda nacida en el año de 1984. Y una de las que marcó el hito del rock en España. Bueno, según estas estadísticas de MTV Latinoamérica, el videoclip de la canción Matador, que es una de las canciones más populares de esta banda argentina, recibió el premio Video La Gente por ser el más reproducido durante la década de los 90. Así que en la celebración de los 10 años de la cadena de televisión MTV, recibió este premio como el más visto por la gente en el canal que en aquel momento era muy importante en la música. Bueno, ahorita también, pero ha cambiado un poco su ideología y su objetivo. Pero en esa época que sacaban clásicos, rock, daban espacio para el rock en inglés, para el pop, para el rock en español. Pues la canción de los fabulosos Kylaks tuvo un bastante impacto, sobre todo Matador, que la escucha todo el mundo alrededor de nuestro planeta. El líder de esta banda, Vicentico, como siempre, no le fue bien como solista, dada la casualidad de los artistas que tienen grandes bandas. Y pongo el ejemplo de Gustavo Cerati, que también hizo sus apartes como solista y tampoco le fue bien. Solamente Crimen es una de las canciones que Cerati pues tacó a luz y pudo reproducirse bien. Pero a Vicentico le pasó lo mismo, él sacó los caminos de la vida reencauchando una canción vallenata que hay en Colombia. La puso él en el ritmo argentino, en la famosa cumbia argentina para ver si pegaba un poco. Y la verdad pues, es la canción más conocida de Vicentico, pero no le da la talla a los éxitos de los fabulosos Kylaks. Éxitos que ustedes podrán recordar bastante en las discotecas y demás. Vamos a estar escuchando igual durante el programa bastante música de los fabulosos Kylaks. Bueno, nuestro invitado a música, claro, está en Radio Sports. Hay una canción que vamos a escuchar ahora durante el corte o cuando volvamos del tercer corte sobre el regreso de los fabulosos Kylaks. Ellos tuvieron un periodo de corte, entre comillas, entre el 2002 y el 2008. Se reunieron nuevamente en 2006 para hacer un álbum homenaje a Andrés Calamaro. Y ahí hay una canción que se llama La parte de adelante, que es como el renacer, el ave fénix, otra vez de los fabulosos Kylaks que en 2002 decidieron finalmente o por primera vez separarse como banda. Así que los fabulosos Kylaks, nuestro invitado musical hoy aquí en Radio Sports. Bueno, vamos a hablar de fútbol. Se está moviendo el tema del mercado de pases del fútbol internacional. Ya vamos a hablar del resumen también de Copa América. Bueno, vamos a empezar a hablar de Copa América. La gente está expectante por el título de Brasil. De noveno título para Brasil en esta Copa América luego de derrotar a Perú 3 a 1. Perú luchó. Perú mostró un poco de garra, un poco de intención a cuando iba perdiendo 2 a 1 a empatar el partido. Con más ganas y empuje con corazón que fútbol. Perú trató de incomodar a un Brasil que se vio incómodo en la cancha. Y pues la frutilla del postre fue para el VAR. Voy a hablar del VAR. La frutilla del postre del VAR fue ese tercer penalti. Para mí personalmente no fue penal. Es una acción de choque entre los dos jugadores. Everton y si no estoy mal es Trauco o Flores, el que le hace el penalti a Everton. Para mí no es penalti. El juez inmediatamente pita el penalti, pero está la duda del VAR. Él va y mira el VAR y ve la acción. Es que es una acción de mano a mano. O sea, no entra a discusión que va con más fuerza el defensa peruano sobre el brasilero. Y obviamente pues lo tumba a un cruce de piernas. No hay absolutamente nada. Finalmente pita el punto de los 12 pasos. Marca el 3 a 1 Brasil. Y con eso finalmente se corona campeón de esta Copa América. Mejor jugador del torneo, Dani Alves. Es una locura el registro que tiene Dani Alves como jugador de fútbol. 41 títulos. 23 de ellos con Barcelona, claro está. Pero 41 títulos para un jugador de fútbol es una marca gigante en el mundo de hoy. De todos los títulos. No los tiene ni siquiera Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. Para la gente que hace siempre las diferencias con ellos dos. Ni siquiera ellos dos tienen la cantidad de títulos que tiene el jugador Dani Alves. Con el Sevilla, con el Barcelona, con el Paris Saint Germain, la Juventus. Hasta con el Bahía de Brasil que fue su primer equipo en el fútbol profesional. Así que 41 títulos fue el mejor jugador del torneo para la Conmebol. El guante de oro se lo dieron a Alisson Becker. Solo recibió el gol de la final. En Colombia siguen felices porque quedamos invictos, sin goles. Pero pues la copa no llegó. Entonces eso es lo que seguimos nosotros peleando como un tema de mentalidad. Muy bonito terminar un torneo invicto sin que nos marquen goles. Pero los títulos, ¿para cuándo hice la canción? No, esperamos que para la próxima Copa América que es hecha entre Argentina y Colombia. Colombia pues demuestre y es el trabajo que le queda al profe Carlos Queiroz. De meterle un poco el chip que tienen como ganar. Que por eso juegan en Europa. Que tienen la mentalidad para ganar. Y que hagan lo que finalmente pues tienen estos jugadores brasileños. Los mismos peruanos que sin tanto talento supieron sobreponerse a un 5 a 0 precisamente contra Brasil. Recordemos que en primera ronda los golearon y estuvieron a punto de quedar eliminados. Hicieron ese cambio y lograron mentalizarse y pasar por encima de Uruguay. Y pasar por encima y lejos de Chile. Entonces sí se puede, sí se pueden estas cosas. Y bueno, hay que mirar de alguna forma pues el tema para la Copa América. Brasil noveno título. Se queda el Palmarés con Uruguay con 15. Argentina con 14 títulos. No gana del 93 hace rato. Y ahí vuelvo a hablar del tema Argentina también. Se están haciendo una victimización. Son los pobrecitos, hoy en día son los pobrecitos del fútbol en la Copa América. Todo les pasó a ellos. Desde las canchas mal, desde los arbitrajes mal, desde su mejor jugador, jugando ahí como a medias. Porque no digamos que Lionel Messi deslumbró en la Copa América. Fue importante en algunos partidos, pero no fue el jugador que a todo el mundo le gusta ver en el Barcelona. Pero están haciendo las víctimas, hombre. Les ayudaron en aquel partido. Si hubiese un complot sobre Argentina, hombre, yo creo que pasaban por encima de Brasil o pasaban por encima de Colombia. Bien saben, ¿no? Porque si hay un complot para que la Argentina juegue mal, pues, hombre, desde Paraguay los tenían también mal. ¿Sí? Sobre el tema de la Comebol, en la Comebol solo hay corrupción y se le puede ir hondo. Se habla de una sanción de casi dos años para Lionel Messi. Entonces, pues, dejémonos de victimizarnos, señores argentinos. Porque tienen buenos jugadores, pero lo que falta es un manejo de fondo desde la dirigencia que saque a flote nuevamente el fútbol argentino. Como lo fue en aquellos momentos donde, pues, ganaron 14 títulos de Copa América y dos mundiales. Entonces, hay que dejarse de victimizar. Hay que sentarse un poco. El argentino que tiene ese ego de pronto un poco más arriba que los demás latinoamericanos. Hombre, bájelo un poquito. Cálmense. Razonen. Dense cuenta que el tema no va bien. Y ahí sí parten del hecho que tienen que reestructurar un poco el tema del fútbol argentino. Brasil con nueve títulos con el logrado el día de ayer. Paraguay con dos. Chile se quedó con dos. Luego de su bicampeonato se quedó con las ganas de poder disputar una final más. ¿Y por qué no gana el tricampeonato? Nadie lo ha logrado en Copa América. Ah, no, sí, Brasil. En la Argentina en la década del 20. Hace rato. Perú con dos títulos. Volvió a una final luego de 44 años. Colombia con uno. Bolivia con un título. Y luego, pues, está México con dos subcampeonatos. Honduras con un tercer lugar. Y Ecuador con dos cuartos lugares, al igual que Estados Unidos y Venezuela. Es el palmarés de la Copa América de Fútbol que finalizó en territorio brasileño. Muchas cosas para dar. El tema del VAR va a ser un tema para opinar con más profundidad y demás. Falta más tecnología. No puede ser que las decisiones se manejen por mouse. En mouse cuadramos acá el programa, pero no vamos a cuadrar el VAR. Un tema que tiene que ser totalmente tecnológico y rápido para una decisión del juez. Durar cinco o seis minutos en una decisión es una cosa increíble. Si ustedes hacen la relación con el Mundial Femenino, del cual vamos a hablar. La decisión de ayer del penalti de los Estados Unidos fue rápida. Menos de un minuto y la juez ya estaba determinando que era penalti a favor de los Estados Unidos. Aquí para un penalti duraron, dieron vueltas hasta que el árbitro no habló con los dos equipos. Los juntó en la mitad de la cancha, les dijo que iba a revisar el VAR, que estaba esperando la decisión. Que no estaba esperando la decisión, que después volvía a IVA. Después que no, que los árbitros de adentro tenían la razón. El árbitro perdió el control del juego por culpa del VAR en esta Copa América. Lo veo como muy determinado a qué deciden los que están allá adentro, más no él, que es la cabeza visible dentro del terreno de juego. Entonces es un tema bien largo, bien álgido, que vamos a estar desarrollando también. Bien, porque la verdad es un tema para preocuparnos como tal. Sobre todo en Sudamérica. En Sudamérica, porque en Latinoamérica, acá el tema del VAR. Aunque hay una acción del impacto de Montreal, increíble también, que hubo el fin de semana en la MLS, que pitaron un penalti donde no lo había. Y fueron a revisar el VAR y el árbitro siguió con su decisión del penalti. Entonces yo creo que es sobre todo en este lado del continente. Y todos esos pequeños detalles hacen que cada vez la brecha entre Sudamérica y Europa cada vez sea más ancha, cada vez uno más cuenta que los últimos campeones mundiales han sido europeos. Francia, Alemania, en el 2010 España. Si vamos más atrás, en el 2006 el campeón fue Italia. O sea, estamos hablando desde el 2002, que fue Brasil, que no es campeón mundial de la Copa Mundo. Y eso se está viendo reflejado también en las intercontinentales. El Real Madrid gana tranquilo el Mundial de Clubes, lleva allá cuatro cuando va al Barcelona, hace lo mismo, golea el pobre equipo que viene de Sudamérica o de Centroamérica. Entonces, esos pequeños detalles, sumado a la falta de apoyo, sumado a la falta de dinero, a los grupos de formación y formar y potenciar los clubes en Sudamérica y Latinoamérica, hace que la brecha con Europa, aparte también del tema tecnológico que está llegando con el VAR, sea mucho más amplio a partir de ahora. Así que, esperemos, esperemos. Yo espero, la verdad, es que haya una solución para el tema del VAR como tal en Sudamérica. Vamos a la pausa. Vamos a seguir escuchando a los fabulosos Skylax. Y luego, vamos a terminar de hablar del mercado de pases que les dejé ahí en remojo. Quería hablar de Copa América. Y también de lo que fue Copa de Oro y también el Mundial Femenino. Ya venimos. ¡Gracias! 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 V1Radio.com Radio Sports con los oyentes. Con los oyentes. Continuamos con Radio Sports por V1 Radio. Radio Sports con los oyentes. Radio Sports con los oyentes. Bueno, seguimos en Radio Sports. de esta canción precisamente es que yo les estaba hablando, la parte de adelante es un homenaje que le hacen a Andrés Calamaro por su amplia trayectoria musical sobre todo en el rock en español y los fabulosos Kylaks se juntaron luego de cuatro años para realizarle este pequeño homenaje a Andrés Calamaro y esta canción la parte de adelante de nuestro invitado musical el día de hoy, los fabulosos Kylaks aquí en Radio Esports Vamos a hablar de otros deportes rápidamente antes de entrar nuevamente al fútbol, este fin de semana gran premio de Formula 1 el gran premio de Silverstone esperamos a todos los dioses del automovilismo que están en el cielo y que le pidamos otra carrera como la que vimos en Austria un carrerón y esperamos que no vuelva la hegemonía de Mercedes a la aburrida Formula 1 que vimos en las anteriores ocho carreras porque lo que vimos en Austria fue un verdadero carrerón y esperamos durante este fin de semana en el gran premio de Silverstone que el tema sea un poquito más competitivo vienen mejoras para varios equipos entre ellos obviamente la mejora del equipo Mercedes se espera que Ferrari otra vez haga lo suyo y Max Verstappen el ganador de la carrera anterior el que quitó esa hegemonía de Mercedes durante la temporada pues hombre de la sorpresa y nuevamente peleé porque no la carrera con un motor Honda que empieza a dar parte de fiabilidad el corredor canadiense vamos a ver si finalmente por Lance puede hacer algo realmente con el equipo Racing Point y bueno este fin de semana gran premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 sábado y domingo clasificación sábado carrera lunes para que todos estén pendientes de la Fórmula 1 bueno seguimos también con el tema de el tenis rápidamente aunque vamos a hablar ahora sí del fútbol porque vamos a hablar del resumen que nos dejó la Copa de Oro victoria de México 1-0 muy buen gol de Jonathan Dos Santos el jugador del Galaxy de Los Ángeles victoria para los mexicanos que se alzan así con el onceavo título en la Copa de Oro su última victoria en este torneo fue en el año 2015 y bueno derrotaron a los Estados Unidos que no logró llegar a su séptima Copa de Oro en el territorio centroamericano luego sigue Costa Rica con tres Canadá con dos Honduras Haití y Guatemala con un título de la Copa de Oro vea aquí participó Brasil dos subcampeonatos en el 96 y en el 2013 y un tercer puesto y también participó algunos sudamericanos como Colombia y Perú que lograron cuarto puesto para Perú en el 2000 y un subcampeonato para Colombia en el año 2000 también así que este es el resumen de la Copa de Oro y yo sigo otra cosa para mencionar con lo que hablamos de Copa América hombre junten los dos torneos a ver si hay un poquito más de nivel porque la verdad la mediocridad que se vio en estos dos torneos es para ponernos a pensar porque no se ve no se ve futuro realmente en lo que data el fútbol sudamericano y menos futuro en el fútbol en el fútbol centroamericano México no puede seguir buscando victorias o ganar tratar de ganar un mundial jugando contra Haití sufriendo contra Haití sufriendo contra Martinica y no mostrando cartas para que está hecho ante los grandes entonces yo creo que es momento de que la CONCACAF la CONMEBOL pueda tener la tecnología de CONCACAF la CONCACAF tenga el nivel de los equipos sudamericanos y ahí hacer una pequeña mezcla de cosas para fomentar bien el fútbol el fútbol que el fútbol de Centroamérica que está bastante mal y para terminar el tema de fútbol de los resultados Copa Mundial de la FIFA la victoria de Estados Unidos 2 a 0 frente a el equipo de Holanda que llegaba a su primera final y bueno se quedó con el subcampeonato desafortunadamente para las holandesas Estados Unidos consigue su segundo título consecutivo luego de haber ganado en los Estados Unidos perdón aquí en Canadá en el Mundial de Canadá ganó Estados Unidos precisamente el anterior Mundial 2015 ganó en el año 2019 y tiene un subcampeonato y tres terceros lugares o sea que en las ocho ediciones de la Copa del Mundo ha llegado siempre a la final el equipo de los Estados Unidos así que es muy buena la participación de una de las potencias del fútbol femenino Alemania con dos títulos Noruega con uno y Japón con otros son los que tienen el palmarés del fútbol femenino yo no sé qué va a hacer Donald Trump con las declaraciones de Megan Rapnoe que la jugadora número 15 de los Estados Unidos que ella dijo que no jamás tocaría la Casa Blanca siempre y cuando esté Donald Trump Donald Trump le dijo dedíquese a jugar haga lo suyo y después miramos y la señora respondió siendo mejor jugadora del Mundial mejor goleadora fue la goleadora del campeonato y fue clave para que su equipo obtuviera su cuarta copa del mundo así que bueno ese es el fútbol y esas son las cosas como tal mercado de pases del fútbol rápidamente el padre Neymar contesta nos hemos enfadado el Paris Saint Germain estaba avisado eso se volvió una novela señoras y señores porque Neymar está buscando salir del Paris Saint Germain se cansó yo creo que cuando se fue del Barcelona al Paris Saint Germain el PSG tomó una malísima decisión pero lo que lo que bueno el buen hijo el hijo vuelve a casa dice por ahí el dicho pero es que es un hijo arrepentido entonces un hijo pidiendo perdón es un hijo pidiendo rebaja de salario y el Paris Saint Germain dijo no señor yo a usted no lo voy a dejar usted tiene contrato vigente con nosotros venga para acá y el hombre nos ha presentado a la primera sesión de entrenamientos y se prenden las multas y las alarmas porque el Paris Saint Germain va a anunciar que tomará medidas contra Neymar por no presentarse a entrenar en el primer día de pretemporada caso similar el Barcelona está mezclado en todo primero con Neymar el Real Madrid ya dijo yo no quiero a Neymar yo no quiero yo me salgo de esa disputa por ese jugador yo me salgo de ahí no necesito a Neymar y el otro que vino a a pelear el tema de la contratación finalmente fue el jugador Griezmann el jugador del Atlético de Madrid que también tenía que presentarse hoy el Barcelona desde febrero le había hecho una oferta al francés campeón del mundo el Atlético de Madrid sacó un escueto comunicado ayer muy claro diciendo que el Barcelona no tendría que haber negociado con Griezmann en la temporada o en el momento cuando cuando el Atlético se estaba jugando todo porque fue precisamente cuando jugó contra la Juventus en los cuartos de final de la Champions League así que el tema también se vuelve delicado el Atlético de Madrid le dice en ese comunicado a Griezmann que vaya al entrenamiento el día lunes él dice no señor yo no voy a ir y ahí vuelve otra polémica nuevamente para el señor para el señor Antoine Griezmann otras noticias con jugadores claves del mercado de pases James Rodríguez está hablando del Atlético de Madrid también pero como el Atlético de Madrid ya compró a Marcos Llorente que es propiedad que era propiedad del Real Madrid el Real dice bueno yo a James no lo necesito pero no se lo voy a vender al rival de patio entonces hay una polémica ahí Ancelotti ya declaró que en medios italianos que lamentablemente James Rodríguez aún no era jugador del Napoli entonces está esa pequeña esa pequeña discusión ahí como tal con el tema del pase del jugador colombiano el Ajax el Ajax que deslumbró en la Champions del año pasado va a renovar a David Neres el brasilero que juega como extremo y a Dusan Tadic el número 10 que es fantástico ese jugador en la temporada que hizo y también una última del Ajax Matisse de Lid que se sonó mucho para hacer defensa central del Barcelona parece que tiene todo arreglado con la Juventus para ser nuevo jugador de la Vecchia Señora el equipo de Cristiano Ronaldo y del colombiano Juan Guillermo Cuadrado aún así Juventus estrena técnico es Mauricio Sarri que sale del Chelsea y va a el equipo italiano para ser parte de ello entonces estas las novedades que hay sobre todo el mercado de pases hay la llegada de Joao Félix porque no un jugador de 18 años ahí es donde uno dice que el fútbol está supremamente sobrevalorado 126 millones de euros por un jugador que deslumbró en el Benfica pero hombre es el Benfica es la liga portuguesa y tiene 18 años por Mbappé se pagaron 180 millones pero es un jugador que ya ganó la Copa del Mundo y que es determinante en su selección este muchacho hasta ahora fue convocado en la selección y ahí es donde uno dice que las variables del fútbol las pesas las balanzas están un poco equilibradas al que al que tenga el billete la plata el dinero para pues para comprar a los jugadores y así es muy complicado también vamos a la pausa ya venimos con el cierre de nuestro programa y con nuestro invitado musical Los Fabulosos Skylax ¡Gracias! 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 ...enertainment presenta la celebración más importante de la independencia de Colombia en todo Quebec directamente desde la capital vallenata Jean Carlos Centeno Y toda su agrupación en vivo Este viernes 2 de agosto no te lo puedes perder Canadá se viste de amarillo, azul y rojo con Giancarlo Centeno El artista más internacional de la música vallenata Y una artista invitada de lujo Hanna Viernes 2 de agosto en el Saint-Horizon Invita a la Maison Ladino-Culturel Para mayor información y compra de etiquetes Comunícate ya con Boy Entertainment Al 418-554-3602 Antes de que se agoten Continuamos con Radio Sports por B1 Radio ¡Gracias! Bueno, seguimos aquí en Radio Sports Vamos ya con el último bloque de nuestro programa Rápidamente la información de los Alouettes de Montreal Victoria el pasado jueves 36-29 Frente a los Tiger Cats de Hamilton Y ahora jugarán frente a los Rue-en-Wah El próximo sábado 16 horas Pero juegan en condición De visitantes del equipo de Montreal En la división este del fútbol profesional americano de Canadá Están en la cuarta posición Una victoria, dos derrotas para el equipo de Montreal En Wimbledon, la noticia más importante Es en dobles caballeros Porque la pareja colombiana Entre Juan Sebastián Cabal y Robert Farah Derrotó 7-6, 7-6 y 7-5 Al austriaco Filip Osval Y al checo Román Yehavi Y así clasificaron a los cuartos de final De el abierto de Wimbledon Tercer torneo Gran Slam del año Roger Fer en sencillos, en masculino También ganó 6-1, 6-2, 6-2 Esto en el tercer Gran Slam del año Kei Nishikori también hizo lo mismo Novak Djokovic acaba de ganar también 6-3, 6-2, 6-3 Y el canadiense Milos Raonic perdió frente a Guido Pela Y llegó el argentino por primera vez histórico para él A los cuartos de final 6-3, 6-4, 3-6, 6-7 y 8-6 Para la victoria del argentino sobre el canadiense Y victoria también de Rafael Nadal Rápidamente 6-2, 6-2 y 6-2 Sobre Joao Sousa, el portugués Esto en Wimbledon También nos vamos para la Major League Baseball Donde resultados más importantes de este torneo Por ejemplo, ayer los Dodgers perdieron frente a los padres 5-3 Los Giants de San Francisco derrotaron a los Cardinals El equipo canadiense, estoy buscándolo El equipo de los Blue Jays de Toronto Ganaron 6-1 frente a los Orioles Y así se va desarrollando la clasificación de la Major League Baseball en este momento Con los Yankees líderes de la Liga Este Con 57 victorias, 31 derrotas 51 victorias, 31 derrotas Los Twins de Minnesota lideran en la zona central Aquí los Blue Jays están en la zona Los Yankees están muy mal 34 victorias, 57 derrotas para el equipo de Toronto Los Astros de Houston lideran en la zona oeste De la Major League Baseball Esto en las grandes ligas que también estamos mirando Para todos ustedes El resumen Y vamos a estar hablando constantemente de lo que se desarrolla Ya que va a empezar la post-temporada Donde empieza a definirse el campeón de la Major League Baseball También en la NBA empiezan a ver los numeritos Le voy a hablar en cifras corticas Kevin Durant se va a ganar 164 millones de euros Por un traspaso de Amén ¡Gracias! Gracias.